Hola, buenos días. Os damos la bienvenida a la sesión del retorno del Plan Director de Cooperación y Desarrollo. Nos acompaña la Directora General de Innovación Social y Voluntariado, María Charte, y Susana Conde, Jefa de Servicio de Cooperación y Desarrollo y Voluntariado. Y yo, que soy Susana Barriga, asesor técnico de Gobierno Abierto, de Innovación Social, que al final de la sesión os explicaré, yo os diré dónde tenéis colocada toda la documentación, tanto de las aportaciones como de las actas, para ver que todo se vea perfecto y de forma correcta. Así que, sin más, como veo que ya os habéis conectado todos, os doy paso a María para que os salga y os cuente un poquito cómo ha ido este proceso participativo. Hola, buenos días a todos otra vez. Bueno, entiendo que estamos casi los mismos que estuvimos en estos talleres anteriores de estos 15 días, ¿no? O 10 días que lo hicimos. Bueno, como ya más o menos ya todos conocéis, pues esto es para desarrollar el sexto plan director de cooperación para el desarrollo, ¿vale? Que será el instrumento que regule todas las líneas, los objetivos, las líneas de trabajo de la cooperación aragonesa. Para desarrollar este plan director, bueno, un poco a modo de resumen, sí que se han hecho ya varios talleres participativos, unos en el año anterior, ¿vale? Creo que eran en abril y en julio del año pasado, se hicieron tanto de forma presencial como de forma telemática, como ya comentamos, en las que pudisteis participar, bueno, pues todas las entidades y administraciones públicas, para finalmente consensuar el plan director. Este año que hemos iniciado, como ya se habían hecho esos cuatro talleres, hemos ya finalmente, pues con el plan director que se colgó, hicimos otros dos talleres más, otro presencial y otro online, en la que salieron por diferentes aportaciones, y ya, pues bueno, estuvo el editor de aportaciones abierto hasta el día cuatro, en el que se han, se metieron unas cuarenta y cinco, si no me equivoco, aportaciones más, que son lo que hoy nos compete. En esta sesión de retorno de este proceso participativo del plan que hoy hacemos, pues bueno, nos hemos hecho llegar los documentos de, finalmente, el plan director como ha quedado, a través de la página web del Gobierno Abierto. Hemos realizado aquí en el servicio un proceso interno intenso para tratar de recoger el máximo de las aportaciones que nos habéis sugerido, de estas cuarenta y cinco aportaciones que nos habéis sugerido. Muchas se han podido recoger, otras, pues bueno, están ahí que no las hemos aceptado, pero ahora Susana nos comentará un poco, pues cuáles sí, cuáles no y los motivos. Y ya, bueno, pues ya de la sesión de hoy, pues el plan director sigue su curso. Sí que la intención del servicio y de la dirección general es que el plan salga lo antes posible, de ahí a que nos hayamos dado tanta prisa en hacer el proceso participativo con estos dos talleres. Entonces, pues, si pudiéramos llevarlo a consejo de gobierno para finales de este mes y así de allí pasaría a las cortes, porque de allí tienen que pasar a las cortes a pleno, perdón, a comisión de bienestar social y familia y vuelta otra vez a las cortes. Entonces, pues, para que ya, pues, en mayo aproximadamente, como tarde, yo creo que ya nos iríamos, el plan director pudiera estar aprobado y de ahí empezar a trabajar el plan anual, que en un mes pudiéramos sacarlo y así poder sacar y convocar, pues, las convocatorias que tuviéramos que trabajar cada una de las administraciones públicas. ¿Vale? Entonces, un poco, pues, eso es el resumen, el resumen, pues, de todo, de todo el proceso participativo para la elaboración, la realización y la consensuación del plan director, del sexto plan director. ¿Vale? No sé, ahora, pues, doy la palabra a Susana un poco que nos cuente ella, pues, todas las aportaciones que ha habido a lo largo de estos días y, bueno, un poco lo que se ha metido y lo que no. Yo entiendo que todos tenéis el plan directo, o sea, que todos tenéis el texto definitivo. Y la Excel con las aportaciones. Luego les digo dónde lo tienen colgado, pero tienen acceso ya a toda la documentación colgada en el programa. Que lo explique Susana, sí, perfecto. A ver, bueno, simplemente, en primer lugar, yo quería daros las gracias. Las gracias por, o sea, agradecemos, bueno, sobre todo vuestra participación hacia, a lo largo de todo este proceso, que ha sido bastante largo, llevamos ya casi un año con la elaboración del plan director, lo que ha comentado María, empezamos ya en abril del año pasado. Estamos ya casi acabándolo y, entonces, bueno, pues, esta sesión es un poquito, pues, un poquito el resumen de lo que ha contado María a los pasos. Y yo voy a hacer, pues, lo que decimos, el retorno de las distintas aportaciones. A ver, como ha comentado María, durante esta semana ha sido un proceso, de verdad, bastante intenso para intentar, bueno, pues, la intención, el objetivo del servicio era intentar incorporar el máximo de aportaciones. Eso es, bueno, la idea principal. Os cuento un poquito, pues, cómo hemos simplificado o cómo realmente las distintas decisiones, cómo las hemos llevado a cabo. En principio, todas las aportaciones de forma, ya sean cambios, denominaciones, aclaraciones de conceptos, o sea, todo lo que nos habéis sugerido desde el editor ciudadano de los talleres, que pensaba, pues, eso, que necesitaba una mayor aclaración o que, bueno, que realmente completaría o que no se acababa de entender y, bueno, pues, que considerabais que se podría completar el texto que teníamos. Eso, bueno, no ha habido ningún problema y hemos aceptado, pues, no creo que la mayoría. Además, quiero decirte, como en la sesión, en los últimos talleres, la verdad es que se llegó a bastantes consensos. Pues, bueno, pues, esto ha ayudado también a la hora de acabar de definir el plan. En cuanto a las cosas que, bueno, las aportaciones que realmente no hemos aceptado, pues, la mayoría son aquellas que se salen del plan competencia del plan director. O sea, el plan director no es competente o no es su objetivo. Esta vez, en un marco general, no puede entrar en criterios de armonización normativa, modificación de convocatorias. Entendemos que eso es competencia de cada administración pública. Y luego, también, el tema presupuestario, ya lo hemos comentado, el plan presupuestario se definirá en el plan anual. Entonces, sí que debatiremos, estableceremos, pues, eso, la ejecución presupuestaria, una planificación. Bueno, el debate presupuestario se establecerá en el plan anual. Hemos reflejado, como ha comentado María, en cada una de las aportaciones, un pequeño resumen que explica por qué la hemos aceptado o no. Cuando acabe un poquito de daros esta pequeña introducción, yo, bueno, te abriremos un turno de preguntas y cualquier aportación que no consideréis que quede clara, nos lo preguntáis entonces. Solo quería insistir, porque creo que es importante y, además, yo creo que ha sido nuestro caballo de batalla o, quizá, el apartado que nos ha costado más acabar de cerrar o acabar de definir y ha sido asumitido a bastantes debates, el tema de las prioridades geográficas. En el último taller anual, que el servicio acudimos a un poco a la fase de deliberación, se llegó a un consenso. El consenso es que el listado de países en los que había mayor presencia aragonesa era demasiado exhaustivo en el tema de que había demasiadas restricciones en los países. O sea, limitábamos mucho. Dentro de cada país había un sector, había una región, había un colectivo. Se consensuó entre todos administraciones públicas y ONGs que creían que esto no era necesario establecer tantas restricciones y que lo que debíamos volver es establecer simplemente qué países realmente considerábamos que fueran prioritarios. Y así se ha dejado. Simplemente se cita cada país. Esa fue la primera parte. Eso se consensuó y así ha venido. El segundo problema al que se enfrentó el servicio es qué hacer con las distintas aportaciones que habéis hecho en el editor ciudadano porque a la manera, lo que queríais introducir países nuevos. Nos sorprendimos un poco porque la aportación de un país nuevo no llevaba una aclaración o una explicación de la necesidad de añadirlo. Entonces, bueno, esto se planteó un problema en el servicio. Decidíamos, bueno, pues a ver cómo decidimos qué países son los que vamos a realmente aceptar de este proceso participativo. Estuvimos dando vueltas y decidimos, bueno, pues intentar coger un criterio un poco objetivo. Y este criterio objetivo era acudir a un estudio que había realizado la FAS dentro de la fase cero de nuestro plan borrador. Era un estudio en el que, bueno, habían solicitado información a todas las ONGs aragoresas pidiéndoles, bueno, que especificaran qué ámbitos de actuación geográficos eran los propios de cada uno. Gracias a todos estos datos, lo que hicieron fue establecer, bueno, una serie de datos en tablas. Y en esas tablas distinguían aquellos países con mayor presencia aragonesa y que habían recibido financiación pública aragonesa. Ese ha sido el criterio que hemos utilizado. O sea, necesitamos para que un país lo hayamos incorporado como nuevo en este plan director, que haya sido, que realmente alguien, alguna entidad lo haya solicitado y que esté incluido en este grupo que consideramos que es el de mayor presencia aragonesa y que haya recibido financiación pública. Una vez, bueno, he decidido el criterio, pues entonces lo pusimos en marcha. También otra cosa que sí que tengo en cuenta el servicio es el de que hay una relación de países que habéis solicitado que se incluyan que para nosotros ya estaban incluidos. Son todos aquellos que están en el lince de desarrollo humano bajo y países menos adelantados. Como ya están incluidos, bueno, pues hemos considerado que no, bueno, que nos parecía reiterativo volverlos a poner. Entonces, ese es un poco el criterio que digo. Nos ha parecido el más objetivo y, bueno, es la única explicación que yo quería dar antes de ponernos y, bueno, plantear si tenéis alguna duda o pregunta. Yo, por mi parte, ahora ya me abro y si alguien tiene alguna cuestión que nos quiera preguntar, pues estamos aquí, ¿vale?, para responderos a lo que nos digáis. Yo os voy a explicar dónde tenéis todas las aportaciones dentro del editor. Estamos en el plan director de cooperación aragonesa para el desarrollo. Veis todos bien la pantalla, ¿verdad? Entonces, en la fase de deliberación, bueno, voy al final que es más fácil de ver toda la documentación. En el resumen del proceso tenéis tanto las actas que ya han sido validadas por todos vosotros, del taller presencial como del taller online. Y en la fase de retorno, que es la sesión que estamos haciendo hoy, tenéis el plan director, que es el texto que ha quedado tras la incorporación de las aportaciones aceptadas por las compañeras de cooperación, tal texto que va a ser ahora pasado a los distintos consejos, y las aportaciones en formato XLE, en formato Excel, vamos. Estas las podéis descargar para trabajarlas como vosotros estiméis oportunas. Y la respuesta a las aportaciones tal y como ha quedado, las podéis ver directamente en este enlace en el que veis todas las aportaciones con la naturaleza de la aportación, si es de modificación, adición, a qué parte del texto pertenece y si se acepta o no. Si se acepta, no suelen tener explicación, porque evidentemente lo que se hace es incorporarla al texto, por lo que ya estará incorporada al texto. Y si se acepta parcialmente, se explica por qué, y si no se acepta, también se explica por qué. Aquí tenéis todas las aportaciones en formato no editable. En formato editable, como ya os he dicho, tenéis la Excel que os la podéis descargar y la podéis trabajar como vosotros estiméis oportuno. Pero así siempre queda en el concepto de respuesta a las aportaciones, fijar el texto y el contenido de las mismas. Hemos comprobado que podéis ver todas sin ningún problema y descargarlas, con lo que aquí quedará ya el resumen de lo que ha sido este proceso de participación. Ahora ya si hay alguna duda o pregunta. Puedes levantar la mano o directamente daros audio para poder hablar. Está en esa hoja Excel aparece, como ha comentado Susana, todas las aportaciones que habéis hecho y las que se han aceptado, es decir, las que se han metido en el documento final y las que no sé si la habéis podido ver con anterioridad a la reunión o por las dudas que podéis tener. A ver, en este momento ya no quiero decir el debate en si ya se ha cerrado, el documento ya es el que se presenta y las respuestas son las que son. En duda ya sobre el contenido de las respuestas no puede haber o se han aceptado o no y no es momento ya de abrir otro debate más allá. Bueno, ya ha explicado Susana el concepto de las que se han admitido o no en todas estas aportaciones que han aparecido en el Editor Ciudadano en el que quínicamente se hacía referencia al nombre de un país con lo que... no sé. Bueno, pues en principio eso, el plan director, el texto que se ha consensuado ya pues con todas las aportaciones, sí que ahora, que no he comentado antes, tiene que ir a la Comisión de Cooperación para el Desarrollo que la vamos a realizar este miércoles que viene y de allí pasará al Consejo de Cooperación, ¿vale? que también lo vamos a realizar el día 15... No, el 19 al final. El 19 al final, perdón. El primer al 15, eso, el 19, el lunes 19, realizaremos, reuniremos de forma presencial aquí en el Departamento el Consejo de Cooperación para el Desarrollo. Y ya de ahí, una vez ya con el texto pasado por la Comisión y por el Consejo, pues lo derivaremos al Consejo de Gobierno y ya por lo que os he comentado. El que no sabemos exactamente cuánto tiempo puede estar en las cortes. Echamos un mes, un mes y algo. Yo soy más o eso. Mes, mes y medio. Esperemos, y si no, pues bueno, dos meses. Que para que mayo pueda... podamos ya tenerlo y empezar a trabajar el plan anual. ¿Vale? Del plan anual no sé si quieres adelantar alguna cosa. No, pero bueno, los procedimientos serán similados, algunos talleres, proceso participativo, o sea, la idea es, bueno, que el plan anual también sea lo más consensuado posible. Las Administraciones Públicas, pensar que para el plan anual empezaremos a pediros a todas, pues bueno, que los presupuestos, la ejecución de este año y vuestra previsión de la planificación del siguiente. ¿Vale? Eso sí que lo podemos ir, lo iremos adelantando. ¿Vale? Nosotros empezaremos a adelantar ya el borrador, pero claro, no podemos empezar a debatir hasta que no tengamos el plan director ya aprobado. ¿Vale? Pero la fase previa, el servicio ya preparado. No sé si... Bueno, si no tenéis ninguna cuestión y ninguna cosa, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra colaboración y por todas vuestras aportaciones en este proceso. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Adiós. Gracias. Saludos. Gracias.